Cuando yo te apriete a ti, nunca podrás olvidarme Y tendrás que recordarme, con ardiente frenesí Azuquita mami, azuquita pa' ti Azuquita mami, azuquita pa' ti Azuquita en tu cintura, tú tienes mami al andar Que derramas abrosura, que me suene trastornar Azuquita mami, azuquita pa' ti Ay, Azuquita, azuquita mami, azuquita pa' ti Porque tú tienes mami al andar, azuquita en tu cintura Azuquita mami, azuquita pa' ti Pero que mueve la, mueve la, mueve, mueve la mamita Azuquita mami, azuquita pa' ti Azuquita pa' ti, azuquita pa' mi, pa' mi Azuquita mami, azuquita pa' ti Catalina está bailando en el sol Ella baila sabroso como un swing sabroso Azúcar y azúcar y azúcar sabroso Azúcar que a ti mami Oye que tú tienes una gracia muchacha linda Oye que baila que cuando mueve tu cintura mami Te ves bien bonita Azúcar y azúcar y azúcar muchacha Azúcar de ti mami Lo que tienes no quieres Azúcar de ti mami Oye ahora quiero que se oiga bien duro Para el único, el legendario, el judío maravilloso Larry Arnold Se oiga, oiga ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!